Recordad que no debemos bloquear una intersección. El coche rojo lo hace y eso es una falta deficiente. Tened cuidado en los giros. El coche de delante calcula mal y se echaba encima del que viene en sentido contrario. Falta eliminatoria. El alumno hace el stop y no hay que hacerlo. Tiene suerte de que el semáforo está rojo. Pero intenta avanzar y tiene que frenar el profesor. Falta eliminatoria. No perdáis de vista los semáforos. ¡Gracias!